Yo quiero iniciar contándoles un caso de éxito en una fuente de financiación. Esta empresa se llama Empacotecnia. Empacotecnia arrancó hace aproximadamente tres años y medio. Y John Jairo Velázquez, que es su dueño, lo que hizo fue identificar en el mercado cómo llegaban los productos a los almacenes de cadena. Y él se dio cuenta que llegaban en diferentes canastas de diferentes colores y diferentes tamaños. Y si alguno ha tenido la oportunidad de ir al centro de distribución del éxito, tienen un área exageradamente amplia, con canastas de todos los tamaños y colores, más o menos arrumadas y con una cantidad de personas separándolas por proveedor. Cuáles son de Alpina, cuáles son de Bimbo, cuáles son de Colanta y cada proveedor tiene una canasta distinta. Con un problema y es que a estos proveedores se les pierde aproximadamente el 60% de las canastas cada año. Que hizo John Jairo Velázquez con Empacotecnia, sacó una canasta abatible, negra y la patentó. Donde cabe una canasta normal, caben cinco canastas abatibles. Esa canasta abatible lo que hace es que se le doblan las paredes y el patento de esta canasta se la presentó a sus principales clientes o usuarios. Y logró que estos proveedores del éxito Alpina, Cenú, Bimbo hicieran un acuerdo con los almacenes de cadena para que a partir del 2018 todas las canastas que lleguen a los almacenes de cadena sean en canastas abatibles negras. Cuando salen a buscar en el mercado, ¿quién las vende? Empacotecnia. Solo Alpina necesita un millón ochocientas canastas. En el mercado la necesidad son 22 millones de canastas. En el mercado. Lo primero que hizo Empacotecnia fue venderle al éxito un número determinado de canastas. Y nos levantó la mano y nos dijo, ¿qué podemos hacer nosotros para soportar lo que se viene? Necesitamos muchísima plata para comprar moldes, para poder fabricar y atender la necesidad del mercado. Lo que le dijimos nosotros es, ¿por qué las va a vender? Si usted tiene la patente. La necesidad del mercado son cuatrocientos ochenta mil millones de pesos. Y él dijo, yo una empresa arrancando, ¿de dónde voy a sacar cuatrocientos ochenta mil millones de pesos para soportar ese crecimiento? Nos arrimamos a Leasing Bancoldex. Y le dijimos, ¿usted a qué tasa le prestaría a Alpina? Y dijo, yo, al DTF más dos, tres puntos. Y dijimos, ¿y usted es capaz de prestarle al DTF más seis? Y yo, claro, eso es imposible. Prestarle a Alpina al DTF más seis. Lo que hicimos nosotros fue estructurarle un modelo de arrendamiento operativo. Donde en Pacotecnia le vende a Leasing Bancoldex la canasta. Y Bancoldex le arrienda en arrendamiento operativo, sin opción de compra, la canasta al cliente. ¿Qué hace en Pacotecnia? Va y le recoge la canasta al éxito. Se la entrega al cliente desinfectada, el cliente despacha su producto y ese círculo dura siete días. En estos momentos, en Pacotecnia ha venido creciendo de esa manera, a través de arrendamiento operativo sobre sus canastas. Esto ocurrió hace tres años y medio, cuando en Pacotecnia arrancó su proceso. Una empresa alemana acaba de venir, de reunirse con ellos y les ofrece 27 millones de dólares por la compra de la compañía. Una empresa que nació hace tres años y medio. ¿Qué dijo en Pacotecnia? Llevó el 25% del mercado cogido. Todavía no es hora. Todavía no es hora. Pero ese es un caso exitoso de fuentes de financiación, donde muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hago para crecer mi negocio? ¿El riesgo para el banco era en Pacotecnia? No. Con toda seguridad que si él hubiera seguido vendiendo las canastas, su capacidad de endeudamiento no hubiera podido. Él se apoyó en la capacidad de endeudamiento de sus clientes. Y las canastas que necesitaban o él, o que necesita Noel, se financian a través de ese arrendamiento operativo. Por eso es importante, y les agradezco la asistencia de ustedes a esta charla, que nos va a acompañar inicialmente el doctor Leandro Varela. Él es representante de Bancoldes y nos va a decir cómo Bancoldes viene apoyando el emprendimiento en la ciudad y el país. Y posteriormente el doctor Pablo Noreña, que viene en representación de Bancolombia, el director del área de impacto y emprendimiento, alto impacto y emprendimiento, nos va a comentar también qué viene haciendo Bancolombia para apoyar el emprendimiento en la ciudad. Muchas gracias, Leandro. Bueno, muy buenas tardes. Como lo decía Eduardo, mi nombre es Leandro Varela. Yo soy la persona, digamos, en Bancoldes, que trabaja como analista de gestión comercial y la persona que responde en el departamento del Chocó por la colocación de recursos Bancoldes ante las entidades financieras. Y en Antioquia tengo, digamos, la representación de Bancoldes con algunas entidades financieras, como el Grupo Aval, el BBVA y todo el sector cooperativo, y la banca no vigilada, que es, digamos, la banca que enseguida nos vamos a dar cuenta, que es quien nos atiende a nosotros como emprendedores o jóvenes empresarios. Quiero entrar, diciéndoles, digamos, presentándoles a Bancoldes como entidad financiera. Bancoldes aparece dentro del esquema bancario en Colombia como un banco de segundo piso. En Colombia la banca está clasificada como primer piso y segundo piso. Nosotros realmente tenemos ese contacto con la banca de primer piso, caso Bancoldes Colombia, que es donde nosotros vamos, nos atienden, nos captan el dinero y nos colocan por operaciones de crédito. Esa es la banca de primer piso. Pero la banca de segundo piso en Colombia es una banca que muchas veces como empresarios o emprendedores desconocemos, pero donde está la solución a muchas de las necesidades que nosotros tenemos. Incluso el tema empresarial, porque digamos que es banca especializada en componentes empresariales. Y nosotros como empresa trabajamos muy diferente a como trabaja la persona natural. Nosotros como persona natural entregamos un certificado de carta laboral, certificación de ingresos y con eso nos prestan dinero. Pero como empresa nosotros necesitamos operatividad de renting, operatividad de leasing, operatividad de leaseback, descuento de títulos. Entonces es un componente totalmente diferente. ¿Quiénes son en Colombia, digamos, esas entidades financieras de segundo piso? FINDETER, FINAGRO, Bancoldex. Hay otras entidades que nosotros conocemos como el ICETEX, el Fondo Nacional del Ahorro, que son entidades de gobierno que se encargan de cierta forma de garantizar la colocación de recursos para ciertos fines en el sector real. Eso, digamos, es la banca de segundo piso en Colombia. ¿Qué pasó con Bancoldex? Que Bancoldex mutó. Bancoldex se convirtió en un banco de desarrollo empresarial. Anteriormente era el Banco de Comercio Exterior. Entonces, como Banco de Comercio Exterior le prestaba solamente a las empresas con posibilidades de financiar exportaciones y el resto del mercado se quedaba por fuera. En este momento nosotros financiamos todo lo relacionado con la empresa en Colombia como emprendimiento, persona víctima del conflicto armado, generación informal como los vendedores ambulantes y todo el sector real formal en Colombia. Como le digo yo a los alumnos en cátedra, los felicito porque están terminando la carrera, pero cuando salgan y les entreguen el título, en Colombia no hay empleo. A ustedes les digo lo mismo. Muchas gracias por asistir a la conferencia, pero si nos quedamos en el modelo tradicional de financiar la empresa, cuando terminen el modelo no van a encontrar dinero. O sea, si ustedes se van a tocar las puertas en las entidades financieras de la forma tradicional, se van a encontrar con que le van a cerrar las puertas en todas las entidades financieras. Tan sencillo como los bancos operan la mayor parte de crédito por la forma tradicional de estudio, que es por medio del scoring bancario, donde se pide información histórica de la empresa. Y la única información histórica que ustedes tienen es contar la empresa de cómo lograron ser emprendedores. Pero ustedes información histórica de números no tienen. Y los bancos no se dejan enredar con la historia bonita que usted tenga para contarles de su proyecto y de su negocio. Con esa base no les van a prestar. Entonces ahí es donde surgen nuevos modelos para uno decir, venga, que de cierta forma si me están diciendo que los bancos no me prestan con mi historia, ¿qué puedo soportarles sobre el futuro para que me presten? Entonces de cierta forma tenemos que crear ciertos indicadores, cierta información financiera para que las empresas se puedan financiar y apalancar con esas nuevas oportunidades estratégicas que tiene la banca de segundo piso y que viene desarrollando la banca de primer piso. Porque la banca de primer piso ya no es miope. La banca de primer piso de cierta forma se da cuenta de que a ese, digamos, el caso de Arturo Calle, ustedes se dieron cuenta que Arturo Calle cuando surgió, los primeros que le dieron la espalda fue el sector financiero y este personaje se retó a financiarse el mismo, a apalancarse a pulmón. Y a Arturo Calle en este momento no le gusta financiarse con los intermediarios financieros. Entonces, la banca se da cuenta de que hay empresas exitosas en Colombia, de que hay proyectos de emprendimiento como el que nos acaban de contar, que ellos quisieran en su momento haber apoyado, porque en este momento representarían una cantidad de ingresos para ellos como banco. Entonces, ellos, ustedes saben que donde hay plata y donde hay generación de negocios hay un intermediario financiero o un pagadiario. Pero ellos como que la huelen. ¿Sí? Entonces, de cierta forma la banca se da cuenta de que esa es una oportunidad que ellos están perdiendo y entonces dicen, venga, generemos nuevas oportunidades para que los jóvenes emprendedores y esos pequeños empresarios, microempresarios, puedan entrar a financiar esos proyectos. Nace Bancóldex como banco de gobierno, digamos una entidad que apoya el desarrollo empresarial en Colombia, vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pero nosotros no somos solo Bancóldex, sino que somos un grupo de empresas articuladas alrededor de Bancóldex para poder prestar oportunidades de financiación a ustedes como empresarios. Les voy a presentar el banco, digamos, en corto, para que nos vamos a cómo podemos financiarnos como emprendedores. Bancóldex, si yo me pego en las diapositivas, Bancóldex dice, mire, el gobierno me entrega dinero a mí como Bancóldex, nosotros no podemos ir a hacer la fila en Bancóldex para que nos presten dinero, ni podemos ir a hacer la fila en la casa de Nariño para que me presten dinero, sino que es el medio que utiliza el gobierno para bajar el dinero a la banca de primer piso. Entonces nosotros le entregamos dinero a Bancolombia, Occidente, a Bogotá, a todas las cooperativas para que ellos puedan financiar la colocación de créditos a los microempresarios o a los empresarios, digamos, a nivel nacional. ¿con qué condiciones se presta el dinero? Porque uno diría, bueno, si Leandro de Bancóldex me va a mandar para Bancolombia, me va a mandar para Occidente, me va a mandar para Bogotá, pues entonces yo me voy directamente para donde ellos y me evito una intermediación. El problema es que esta intermediación es contraria a la intermediación que nosotros estamos acostumbrados a ver. Porque nosotros miramos es que la intermediación genera un costo. Siempre un intermediario cobra. Nosotros lo que hacemos es intermediar capital económico subsidiado por el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le entregamos el dinero a los bancos y los bancos se encargan de estudiar el crédito y entregarles a ustedes con tres condiciones diferentes en lo posible. La primera condición es tasa subsidiada. O sea, que el dinero va más económico que la tasa que ese banco normalmente te ofrecería con recursos propios. Lo segundo, plazo. Bancóldex estructura linea de crédito con unos plazos flexibles porque Bancóldex entiende lo siguiente. ¿Qué es lo que el empresario muchas veces no entiende? Cuando nosotros nos dirigimos a la banca, digamos que lo he vivido en carne propia en los 18 años de experiencia que tengo en el sector financiero y es que muchas veces los empresarios nos buscan y nosotros lo que hacemos es cumplir los caprichos que el empresario tiene. Entonces, el empresario muchas veces se llega de una rueda de negocios o va a la empresa de un amigo y ve la inyectora plástica full y él la quiere comprar ya pero no se fija cómo la va a comprar. Entonces, muchas veces se utiliza esta tarjeta de crédito que es capital corto plazo para hacer proyectos de inversión a largo plazo en la compañía y ustedes yo creo que en toda la formación que han tenido se han dado cuenta de que eso destruye la vida de la empresa. Todo lo que es capital de trabajo es corto plazo y todo lo que es capital de invenciones en el largo plazo. Entonces, uno debería financiar materias primas en el corto plazo ahí sí con la tarjeta de crédito si la necesito con un crédito de tesorería o un giro pero si va a invertir en maquinaria o equipos o en construcción o en modernización o en compra de bodega compra de lotes o de locales debe de hacerlo con el mismo flujo que va a retornar la plata. Entonces, ¿qué pasa? La maquinaria se me deprecia cinco años como mínimo la maquinaria de la empresa debería estar subsidiada cinco años o financiada cinco años. Entonces, de verdad, los que me dicen no, es que a mí me está yendo súper bien y yo quiero pagar eso rápido. Yo le digo, bueno, pero ¿hasta cuándo le va a ir bien? Hoy te va bien pero dentro de cuatro o cinco meses se les da a los camioneros por hacer otro paro y entonces ¿dónde va a quedar tu compañía? Entonces, no importa que estés pagando poco es mejor que vas abonando según la capacidad al capital de la deuda pero no que te endeudes con una cuota demasiado alta que a los señores camioneros se les da por hacer el paro y una cuota que vos no puedes cubrir por el afán simplemente de pagar algo rápido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Banco Holdings? Que damos líneas de crédito especializadas para determinadas inversiones en las empresas. Fuera de que sacamos líneas de crédito especializadas por sector porque por ejemplo nosotros tenemos unas líneas especializadas para el sector lácteo unas líneas especializadas para el sector de autopartes unas líneas especializadas para el sector comercio otras líneas especializadas para la industria también nos vamos al otro lado y le decimos al empresario tenemos líneas especiales para capital de trabajo pero también tenemos líneas especiales para inversión fija pero también tenemos líneas especiales para la prefinanciación de exportaciones pero también tenemos líneas de crédito especiales para la prefinanciación de importaciones entonces yo creo que es como cuando uno como hombre va a una ferretería o va a la parte de home center donde venden cosas para los carros y uno encuentra como de todo lo que necesita para el carro. Nosotros cuando vamos a la vitrina de Banco Oldex encontramos para cada necesidad específica de la empresa una línea de crédito diferente. A pesar de ser el banco, digamos, en oferta como oferta normal tradicional de las entidades financieras, el portafolio de nosotros es diferente. Entonces ahí es donde viene lo siguiente. Nos dicen que la última parte entre el intermediario financiero y la empresa es realmente la atención del intermediario financiero. Pasa lo siguiente, porque hay que hablar en plata blanca. Yo les doy la asesoría en Banco Oldex, que ya les voy a explicar, digamos, en qué consisten los tres objetivos de Banco Oldex. Los mando a una entidad financiera y si la asesoría no es buena, usted va a la entidad financiera y en la entidad financiera le van a decir, yo te presto pero no te puedo prestar Banco Oldex. Ustedes van a entender el porqué. Los intermediarios financieros en este momento son empresas, nosotros ahorita en enero compren la revista dinero para que miren cuál es el sector económico que más generó rentabilidad en Colombia y compren la de enero de aquí hacia atrás y se va a dar cuenta que el sector más rentable en Colombia es el sector financiero. Es que los bancos no prestan para perder. Entonces, cuando nosotros hacemos esa visión y miramos las cosas de esa forma, la banca muy pocas veces maneja capital de riesgo y ustedes, qué pena decírselos, pero son un capital de riesgo para la banca. O sea, yo creo que en este momento estructurando el sector financiero en Colombia es que a veces sale el profesor, trabajo en la banca pero también reconozco las debilidades que tiene la banca. Entonces, es como cuando llega alguien con una enfermedad respiratoria a una clínica y entonces cuando lo atienden la enfermera se pone el tapabocas el médico se pone el tapabocas la niña en la calle pone el tapabocas llegamos nosotros con el título emprendedores aquí a un banco y todo el mundo se pone el tapabocas. Entonces, llega el pobre llega el loco el que tiene las ideas rayadas el que piensa que le van a prestar a partir de nada y entonces uno es donde dice dentro de 10 años, 20 años cuando la empresa ya está estructurada ¿por qué no se pone el tapabocas? ¿Sí? Entonces, yo siempre le he dicho a los empresarios hay empresarios que me dicen cuando están empezando no, mira que es que yo le quiero ser fiel a mi banco y en mi entidad financiera siempre me han abierto las puertas pero le han abierto las puertas para que para el ahorro es que todos los bancos te van a abrir las puertas para que te administren el dinero el problema es cuando surge la necesidad que ese banco que llevas trabajando 5 años 10 años entregándole los recursos de la empresa en el momento en el que necesitas financiar el primer proyecto usted dice no, no te puedo financiar entonces uno de entrada debería conocer desde abajo con qué banco puede empezar a trabajar y con qué entidad financiera no puede empezar a trabajar nosotros en Bancoldex perfilamos las entidades financieras y a cada entidad financiera le entregamos los clientes para su perfil entonces uno muchas veces no se puede ir persiguiendo el intermediario financiero que más publicidad tiene porque muchas veces el que menos publicidad tiene y el que menos pauta en medios es el que le tiene solución al problema ¿Sí? Bancoldex finalmente entrega por medio de tres objetivos pues internamente tenemos digamos un andamiaje de siete departamentos estructurados para atender las necesidades de las empresas nosotros los llamamos plataformas pero finalmente tenemos tres objetivos con ustedes como empresarios el primer objetivo es el tema de capacitación empresarial nosotros estamos ofreciendo programas virtuales y programas presenciales tenemos cursos que son gratuitos tanto los presenciales como los virtuales ustedes pueden entrar a la página de Bancoldex que es www.bancoldex.com y en Bancoldex ustedes se van a encontrar los cursos relacionados con buenas prácticas administrativas y gratis esos cursos son dictados en alianza con la Universidad Externado de Colombia ¿Sí? ¿Cursos en qué? Cursos en legislación laboral legislación tributaria actualización aduanera normas internacionales de contabilidad finanzas para no financiero comercio exterior mecanismos de pago de comercio exterior protocolo de familia y protocolo de buen gobierno corporativo modelo canvas ¿Sí? Entonces el empresario cacharreando uno mantiene todo el día metido en redes sociales haciendo pendejadas pero muchas veces cosas diferentes al tema que nos atañe en este momento que es el tema de conseguir financiación para la compañía y muchas veces la financiación no es crédito como decía ahorita Eduardo hay un modelo diferente a solamente el empresario con los mismos títulos que tiene dentro de la empresa los mismos títulos valores que son las facturas las cartas de crédito las letras avaladas puede financiar la operación sin necesidad de ir a pedirse a pedirle dinero a la banca eso lo van a encontrar ustedes en la formación que les daban cóldex en los cursos virtuales terminan el programa todo el curso es virtual Colombia qué pena me disculpa el sonido se está yendo y cierto que sí vamos a ver y si no lo quitamos entonces ya se fue el todo sino que lo que me preocupa es que de pronto esa baja de tonalidad haga que la idea no o todos me están entendiendo entonces qué pasa que nosotros tratamos de que el empresario se financie muchas veces desde su propia operatividad entonces cuando nosotros vamos a Bancoldex el interés de Bancoldex no es me perdonan la expresión pero embutirles un producto financiero muchas veces nosotros nos retiramos del negocio y le decimos al empresario mira en este momento no te necesitan de capitalizar el dinero porque tenés que solucionar este problema que tenés en la declaración de renta que está errada tenés que pedir una modificación de declaración de renta tenés que capitalizar la empresa porque con los indicadores que tenés en este momento ni en el banco de sangre te van a prestar ¿sí? mientras que en un intermediario muchas veces te dicen no yo te recobro los papeles y lo mando a estudio y se queda uno esperanzado 15, 20, un mes y finalmente lo llaman a los dos meses y le dicen no, qué pena no te podemos prestar entonces nosotros en Banco Aldex hacemos como ese filtro porque nosotros entendemos que ellos como intermediarios financieros también necesitan un cliente pulpito para poderlo trabajar entonces de nosotros surge la necesidad de sentarnos con ustedes para darles una buena asesoría y entregarse el pulito al banco para que le puedan estudiar digamos la operación crediticia los cursos presenciales son para clientes Banco Aldex esos primeros de que les hable virtuales aplican para cliente y no cliente o sea que ustedes pueden salir de acá cacharrear en la página de Banco Aldex meterse por el lado derecho donde aparece asesor virtual dar las características del negocio del proyecto de emprendimiento dan el NIT si no hay NIT con el número de cédula entonces ¿qué pasa? que nosotros al final del año la parte misional del banco le entrega el resultado al Ministerio de Comercio y le dice mire yo le capacité tantas empresas en Colombia o le capacité tantas personas naturales en Colombia de forma virtual o de forma presencial ya cuando el curso es presencial nosotros lo dictamos en alianza con estos gremios o estas entidades de apoyo Cámara de Comercio FENAL COACOPIA NATO PROCOLOMBIA si no hay todas entidades nosotros trabajamos en el país del sagrado corazón y estamos montando empresas en el país del sagrado corazón entonces hay algunos modelos de capital semilla entonces ahí es donde uno puede articular con el empresario y decirle vení que impulsa que es una unidad de banco y se extiende presenta el plan de negocio presenta el proyecto y por ahí puede llevarte hasta 2.400 millones de capital semilla vení que en conciencia esa es una convocatoria y puedes presentar para capital semilla vení que en la gobernación de Antioquia ahí se antoja que Antioquia o hay algún proyecto digamos de capital semilla entonces en el radar nosotros tenemos por un lado esos programas lo que no podemos solucionar todavía en Colombia no solamente desde Bancoldex sino desde la banca estamos en pañales en ese sentido es que llegue el emprendedor a decir verdad yo lo único que tengo son ganas presten porque entonces ahí si me la deja crítica porque yo digo bueno qué vas a montar unas confecciones bueno tiene algo innovador algo de desarrollo algo no unas confecciones tradicionales entonces qué pasa que todos digamos los capitales semillas en este momento están orientados hacia el tema de innovación y desarrollo y todo el tema de modelos tradicionales de producción lo tienen más bien como en reserva entonces se dificulta uno para uno tratar de conseguir ese dinero sin embargo si no lo podemos trabajar dentro le decimos a la empresa que viene hermano usted va a empezar un calvario y un día cruce lo mejor que puede hacer por usted es pegarse de la familia para diario pero siendo sincero pero es que el micrófono se ve que está como descargado y se le va a hacer y se le viene la ya lo cambió bueno entonces ¿qué pasa? nosotros cuando vamos a financiar ese tipo de emprendedores digamos que hay algo que uno muchas veces como emprendedor no valora y es la sinceridad uno hay veces va donde un intermediario financiero y uno no está como emprendedor para que le vendan ilusiones uno está como emprendedor es para que le digan y le pongan los pies en la tierra le digan si algo es posible o algo es no de todas formas nosotros como emprendedores estamos acostumbrados a que nos digan que no y de cierta forma eso es lo que más nos reta a nosotros cuando nos dicen no porque inmediatamente salimos a buscar la solución pero uno agradece cuando le dicen no es porque uno trata de buscar la solución de inmediato pero cuando a uno le dan la posibilidad del sí uno como emprendedor se queda esperándola porque uno está dedicado a construir otras cosas que en ese momento considera más importante y se esperanza en el que me dijeron que sí me van a prestar el dinero o que existe una probabilidad muy alta de que sí me lo presten pero cuando le dicen a uno de entrada viejo que pena pero no hay nada que hacer o sea yo te recomiendo de que hagas esto o hagas otro o otro tipo de formulación en financiación nosotros en Bancoldex somos sinceros para decirle a usted podemos o no podemos ¿ok? viene ya el tema de que en Bancoldex buscamos ese perfil con el cliente en el banco nosotros desconocemos muchas veces las entidades financieras con qué perfil nos trabajan entonces los intermediarios financieros hay bancos que no atienden empresas que venden menos de mil millones pero le guardan plata a todo el mundo y es donde viene ahí digamos el desajuste frente al tema de financiación ¿sí? porque es que a mí de entrada me deberían decir mira yo te guardo el dinero pero entiende que hasta que no vendas mil millones no te puedo prestar dinero entonces uno ya de entrada dice ok no entonces me lo le pague yo me voy para una parte donde vendiendo cincuenta mil o vendiendo cien mil pesos diarios me puedan financiar algo pero que me financien algo ¿sí? entonces nosotros en Bancoldex le damos esa dirección al empresario y le decimos venga necesariamente en este momento tenemos que entrar digamos por el sector cooperativo que uno le saca mucho el cuerpo a las cooperativas porque es que uno a veces piensa que el sector cooperativo es el más costoso y muchas veces el sector cooperativo tiene buenas condiciones para nosotros como jóvenes emprendedores o jóvenes empresarios sino que uno lo primero que piensa es en los bancos uno dice no es que los bancos prestan más barato y si los bancos tienen un capital más fuerte y las tasas son mejores pero a mí como cliente emprendedor o microempresario muchas veces en la banca me reservan el derecho de admisión ¿sí? nosotros tratamos de buscar de cierta forma las fuertes de financiación según la característica que usted como empresario tenga porque también llega el niño o el joven emprendedor y me dice no, yo soy emprendedor pero mi papá que es de apellido Ardila Lule puede firmar sin ningún problema las garantías que necesiten constituir en la empresa o el tido de apellido tal o tengo toda la palanca financiera con el respaldo de las empresas de mi familia o yo soy una persona digamos asalariada y tengo tal nivel de ingreso y los socios también tienen nivel de ingreso entonces uno dice venga que es que podemos trabajar el proyecto en cabeza de socios y empezamos a formular el proyecto con un tema de consolidación de ingresos para presentarlo a la banca o hay otros que me dicen no, mira realmente yo me quiero financiar pero el respaldo financiero mío es mi papá o es mi mamá entonces en cabeza de ellos voy a prestar el dinero para poder financiar este proyecto o muchas veces decirles mira el proyecto se puede financiar digamos desde el nacimiento con una fiduciaria porque el riesgo para el banco no sos vos como emprendedor sino las empresas que están vinculadas a ese gran proyecto entonces hagamos un acuerdo fiduciario la fiducia se va a encargar de administrar los bienes que genere el contrato pero la fiducia se va a encargar de mejorar las garantías para que la entidad financiera preste el dinero y usted pueda financiar el proyecto porque hay proyectos que nacen desde ahí o hay empresarios que me dicen mira es que yo tengo la facilidad de exportar esto pero necesito financiar y yo bueno cuando usted exporta se supone que quien se tiene que endeudar para pagar la exportación no es usted sino quien la compra entonces hay empresarios que dentro de la financiación desconocen que son cartas de crédito que son letras avaladas garantías stand by cobranzas documental operaciones de forfeiting y es donde Bancoldex le dice venga que el proyecto suyo nace es como un proyecto de internacionalización y muchas veces la fuente de financiación no es venir a prestar plata para cumplir sino que venga que usted con una buena negociación que haga y una carta de crédito que logre firmar en el exterior o un pago por cuenta abierta que logre firmar en el exterior con eso financia el proyecto y nosotros como Bancoldex o como bancos ahí si entramos a descontar los títulos para poder financiar el proyecto entonces nosotros de cierta forma lo escuchamos con sus dolencias y con su proyecto y entiéndame que la financiación de las empresas emprendedoras en Colombia es totalmente diferente yo nunca pretendo decirles señores les voy a dar la panacea les voy a solucionar el problema de financiación sino que la mejor oferta que tengo es que se acerquen a Bancoldex que hablemos del proyecto que ustedes necesitan financiar para nosotros decirles ¿le podemos colaborar en la búsqueda de financiación o no podemos buscar en la búsqueda no podemos agilizar el tema de búsqueda de financiación incluso en el tema digamos de reportes en centrales de riesgo hay empresarios que cuando llegan me dicen estoy reportado en todas partes necesito solucionar eso o ver qué puedo hacer uno entiende que como emprendedor muchas veces se le dificultan las cosas y empieza uno a deber y a incumplir una cantidad de pagos ¿cómo solucionar eso ante la banca? ¿dónde debo dirigir la carta a la unidad de recuperación de activos de cada banco? ¿es mejor que me castiguen la cartera o es mejor hacer una compra de cartera o es mejor entonces nosotros les explicamos los reportes que se generan en centrales de riesgo qué implicaciones tienen cuánto tiempo lo van a dejar reportado de qué forma puede solucionar el problema porque muchas veces usted estar en cabeza de la empresa como socio y representante legal y reportado en centrales de riesgo es ponerle la lápida a la empresa encima y si usted está digamos apalancado o está con la sociedad de su esposa de su novia de su hermano de otras personas que no tengan el problema de calificación hay que quitarle a la empresa ese problema ¿sí? hay que hacer unas modificaciones en cámara de comercio para poder sacar a la empresa adelante no es que lo queramos sacar a usted del negocio sino que usted entienda de que mientras soluciona sus problemas ante centrales de riesgo la empresa necesita un aire totalmente diferente porque si no nace muerta la compañía o muchas veces la asesoría antes de registrarme en cámara de comercio es decirle al empresario mira con los problemas que vos tenés en esta nota de reporte ni te vas a presentar en cámara de comercio hasta que no soluciones eso porque eso es como irse debiéndole algo a la ley viejo desde que constituyas la empresa la constituiste mal y eso hay que solucionarlo de raíz hay que solucionarlo de fondo ¿ok? nacen necesidades digamos muchas veces de flujo dentro de las empresas y me dicen porque es que todos aquí sabemos que son los spin-off esos modelos nuevos de negocio que nacen muchas veces de las grandes compañías y en eso consisten algunos proyectos de emprendimiento y esos proyectos de emprendimiento muchos nacen con solucionar problemas de liquidez que tienen las empresas nosotros dentro de Bancoldex tenemos la capacidad para solucionar los problemas de liquidez nosotros tenemos una empresa que se llama Segurexpo que es una aseguradora de cartera ¿sí? tiene otra empresa en competencia que se llama Solunion que es del grupo MAFRE y trabajamos en un modelo articulado con ambas para asegurar la cartera de las empresas y poder descontar facturas nosotros directamente dentro de Bancoldex tenemos un producto similar al factoring pero es factoring sobre seguro entonces finalmente queda la cartera asegurada descuento la factura con Bancoldex y si se llega a siniestrar esa factura Bancoldex con su seguro por medio de Segurexpo de Solunion no se va a encontrar en mi cupo sino que me cubre con el seguro entonces soluciono el problema digamos de liquidez que tiene la empresa nacen las necesidades de leasing necesito comprar lote local maquinaria entonces miramos de qué forma por medio de cualquier operatividad de leasing no solamente leasing Bancoldex sino que nosotros dentro de Bancoldex trabajamos con leasing de occidente leasing Banco de Bogotá leasing Banco Colombia decimos bueno qué es lo que necesita porque conociendo las empresas de leasing algunas empresas de leasing prestan a muy buena tasa y otras no prestan a tan buena tasa pero dan periodo de gracia y dan un buen plazo entonces según el proyecto que usted ya formuló yo le digo venga miremos por esta oportunidad de leasing con qué entidad financiera podemos financiar ese proyecto nosotros en Bancoldex clasificamos las empresas por tamaño la banca tradicional la clasifica por nivel de venta entonces qué pasa las entidades financieras de primer piso te van a decir dime cuánto vendes y te diré quién eres nosotros en Bancoldex te decimos dime cuánto valen tus activos y te diré qué tamaño de empresa te vinculo qué pasa nosotros cuando desembolsamos oportunidades de crédito lo hacemos con el tamaño de empresa por nivel de activos y número de empleados la banca así te haya atendido por nivel de ventas nosotros articulamos los créditos de tal forma para que el banco que te esté atendiendo te atiendas por nivel de activos no por nivel de ventas entonces me explico nosotros en algún momento atendemos hace algunos años atendimos un proyecto de un vendedor una persona que articuló un proyecto para la venta de maní y se hizo un desembolso inferior a 100 mil pesos eso suena como raro porque eso digamos es un almuerzo de un empresario X pero hay personas que ese es su capital de trabajo prestar 100 mil pesos para poder apalancar la producción de la empresa ese es un emprendedor digamos en el mercado informal colombiano que se hace que esos empresarios que uno tiene que atender muchas veces víctimas del conflicto armado que llegan a la oficina buscando la necesidad de recursos uno conoce todo el sector cooperativo y las fundaciones los fondos de empleados y todas estas entidades que prestan dinero entonces nosotros lo que hacemos es tratarlos de bancarizar llevamos a ese empresario lo recomendamos por así decirlo ante esa entidad financiera que si le presta a jóvenes emprendedores y que si le presta a vendedores ambulantes a esta persona se le logró conseguir el dinero y en esa entidad financiera donde le prestaron le entregan un talonario donde tiene que ir a pagar 2 mil pesos diarios ellos están acostumbrados al modelo de paga diario ellos funcionan de esa forma la diferencia es que la tasa de interés es más económica pero de cierta forma ya el siguiente préstamo se le explica de que lo puede pagar semanal después lo puede empezar a pagar mensual que puede empezar a trabajar con esa plata durante todo el mes y más bien recoger al fin de mes para ir a pagar pero es la mentalidad y es el entrenamiento que se debe hacer con el empresario cuando está acostumbrado a otras cosas mientras que si yo cojo a ese empresario y le digo no, andate para tal entidad financiera que va a estar a prestar yo me imagino el cuadro de alguien dentro de un banco lo digo como empleado del sector financiero cuando un cliente llegue a decirme préstame 100 mil pesos no te entiendo la pregunta como que 100 mil pesos o sea sencillamente no lo puedo atender si los tengo se los doy o hacemos una vaca en la oficina y se lo entregamos pero ese cliente digamos que si se le da queda ahí mientras que si nosotros buscamos la entidad financiera que lo pueda financiar y podemos articular digamos el tema de bancarización y llevarlo a que la cámara de comercio lo apoye digamos en el tema de formalización empresarial lo vincule a programas de formación la alcaldía o la gobernación lo acompañe en procesos de formalización empresarial ese empresario que les estoy contando que articuló esa operación de menos de 100 mil pesos en realmente fueron 83 mil pesos los que desembolsó la segunda operación se le hizo por millón y medio para comprar unos hornos industriales para tostar maní y se le hicieron por medio ya no de fundación sino de cooperativa entonces cuando uno mira de donde trasciende uno dice la banca se tiene que tomar el tiempo para entender la necesidad de ustedes y poderle buscar solución nosotros en Banco Oldex tenemos líneas tradicionales y líneas especiales en que consiste una cosa y en que consiste la otra líneas tradicionales es lo que siempre va a ofrecer Banco Oldex es como la banca la banca siempre va a ofrecer oportunidades de tarjetas de crédito y oportunidades de crédito de inversión oportunidades de crédito de vehículo y crédito hipotecario es lo que siempre ofrece nosotros en Banco Oldex siempre vamos a ofrecer crédito para capital de trabajo y crédito para inversión fija esas dos líneas de crédito siempre van a existir en Banco Oldex y hay otras líneas que son especiales que son líneas de crédito articuladas en alianza con otras entidades de gobierno que muchas veces son alcaldías entonces por ejemplo ustedes habrán escuchado en algún momento línea de alcaldía de Envigado línea de alcaldía de Río Negro línea de alcaldía de Medellín línea de alcaldía de Don Matías de Banco Oldex esto surge es porque Banco Oldex se encuentra con esas alcaldías las alcaldías le entregan unos dineros para subsidiar unas colocaciones y nosotros salimos a entregar un dinero más económico a las personas o a las empresas que vivan o produzcan en ese municipio un dinero subsidiado por esas alcaldías o muchas veces por ejemplo el Ministerio de Agricultura dice yo necesito que ustedes me ayuden a financiar el sector lácteo en Colombia nos entregan un dinero y nosotros sacamos una línea de crédito especializada para el sector lácteo o llega Presidencia de la República da la orden al Ministerio de Comercio de que las empresas que están en límite con Venezuela tengan una línea de crédito especial de financiación entonces nosotros sacamos una línea de crédito especializada para financiar a las empresas en situación fronteriza con Venezuela esas son las líneas especiales de Banco Oldex y se llama especiales porque tienen un adicional un plus adicional por una necesidad específica o por un convenio específico que nosotros estemos trabajando yo esta presentación se la envío a Eduardo para que las comparta con ustedes porque no me quiero detener se van a dar cuenta si me quedo son más de 40 diapositivas con todas las líneas de crédito que tiene el banco y la idea no es yo venirme a redactar todas las líneas eso en un auditorio que hayan empresarios digamos que digan necesito 3 mil millones de pesos necesito 4 mil millones de pesos esta tasa de fondeo tal cosa se puede no se puede pero yo creo que aquí lo que necesitamos es más buscar el apoyo de un intermediario para poder buscar un recurso y finalmente por donde me presten la plata es lo de menos o por medio de la línea de crédito que me presten es lo de menos lo importante es que me presten entonces realmente quiero como concentrar la charla no en ofrecer el uno a uno de las líneas de crédito sino en como nos podemos financiar digamos con la banca eso es lo que les acabo de explicar de las líneas liquidez cadenas productivas líneas especiales para exportadores lo de los cursos estratégicos que son cursos virtuales y cursos presenciales que les mencionaba yo al principio esta es la página Bancoldex ustedes van a buscar todo lo que son indicadores financieros lo van a encontrar ahí yo los invito a que nos sigan en redes sociales en Bancoldex digamos estamos en todas las redes sociales y métanse en acacharrear la página porque nosotros muchas veces hacemos ofertas de crédito que son muy favorables y que muy posiblemente usted le pueda apuntar a la solicitud de esa línea y esas líneas especiales se van muy rápido nosotros hemos tenido líneas que se aperturan con 300 mil millones de pesos en el mercado y a los cuatro días ya no hay plata se van porque mientras que en este momento las tasas de interés están subiendo cuando sale dinero de Bancoldex subsidiado tan económico las empresas inmediatamente se lo absorben entonces que no nos quedemos digamos sin la oportunidad de poder financiar con esas líneas de crédito ¿qué pasa con Bancoldex? mire cuando ustedes se dirigen a la entidad a buscar el programa de financiación nosotros no solamente los atendemos a ustedes sino que nosotros atendemos todo el sector financiero entonces es mi responsabilidad digamos semanalmente reunirme con todos los bancos yo me reúno con las cooperativas me reúno con las entidades financieras conozco qué están ofreciendo los bancos en este momento hacia ustedes las cooperativas qué están ofreciendo entonces nosotros le decimos al empresario y créanme que nos ha ido muy bien en el tema de fidelización empresarial porque muchos empresarios que van a tomar la decisión de financiar en lugar de dicen a tocar la puerta de banco en banco lo que hacen es llamar a Bancoldex y decir Bancoldex tengo este proyecto de financiación usted con qué entidad financiera me podría dar las luces frente a la financiación del proyecto entonces como yo conozco las tasas desde arriba yo les digo venga para esa financiación tal entidad financiera te estaría ofreciendo una tasa entre tanto y tanto y te estaría pidiendo tales garantías mientras que con esta otra entidad financiera nosotros podemos mirar la oportunidad de financiación con estas otras condiciones y me parece que es lo mejor para tu proyecto porque nosotros digamos en Antioquia somos tres personas está Marcela Juan David y Leandro son los tres ejecutivos que tiene Bancoldex entonces hay veces los empresarios dicen ah no pero entonces imagínense para atender todo el mercado una cita con Bancoldex se debe demorar como una cita con el seguro no ustedes llaman a Bancoldex yo enseguida les voy a dar los datos de contacto y créanme que Diana que es la auxiliar de nosotros en la oficina esa misma semana nos agenda cita con ustedes sacamos un rato nos tomamos un tinto usted me cuenta el proyecto si me toca despacharlo con otro tinto porque no le puedo dar más cuente con eso o si le puedo decir venga que yo le ayudo a financiar el recurso cuente con que nosotros le vamos a brindar digamos ese apoyo y esa búsqueda en el recurso como ustedes lo necesitan que plus nos ha dado poder financiar esos recursos por medio de perfilamiento porque realmente cuando nosotros los ejecutivos nos reunimos todos los días con todos los bancos entonces ustedes llegan y me cuentan las dolencias me cuentan la necesidad y yo les digo cuál es la mejor tasa de interés digamos que podemos ofertar por ese proyecto qué periodo de gracia muchas veces porque no todos los bancos manejan periodo de gracia qué mejor plazo podemos nosotros tener frente a la financiación del proyecto y nosotros no cobramos nunca por una asesoría a Banco Oldes esto porque se los digo porque hemos conocido algunos casos en los cuales algunas personas se presentan como funcionarios de Banco Oldes y cobran la asesoría de Banco Oldes nosotros no cobramos nada en Banco Oldes yo me puedo tomar 20 tintos con ustedes en la semana me pueden visitar media hora cada 8 días para contarme cómo va el proyecto en qué van cómo consiguieron la fuente de financiación o cómo no lo han conseguido y nosotros nunca les vamos a acordar por eso ni en la parte de desembolso nosotros simplemente le hacemos el puente le presentamos el gerente le presentamos el ejecutivo Banco Oldes nunca les va a pedir documentos nosotros nunca excepto cuando vamos a dar la asesoría que yo les puedo decir esto de estado financiero no te sirve en tratada con el tema de declaración de renta modificar tal cosa no maquille sino muestre porque es que en Colombia pasa algo realmente desde el empresario hacia la DIAN y es yo como empresario a veces me llegan unas declaraciones de renta digamos cuando tenemos que dar alguna asesoría y a eso no le falta sino la lágrima la estampita de la virgen ahí pegada o sea virgen ilumíname porque realmente la empresa no tiene con qué vivir el próximo año lee uno en algunas declaraciones de renta y ese es el empresario más ambicioso y es el que llega a decirme mira prácticamente estoy quebrado según me ayudaron pues con los estados financieros ayudaron declaración de renta pero ayúdeme a conseguir plata entonces cuando uno va a la compañía la empresa pujante el empresario en buen carro buena maquinaria buenos insumos buen inventario buenas ventas y eso parece como una foto con photoshop y la otra totalmente diferente entonces yo le digo al empresario como usted se muestra ante la DIAN y como se muestra ante los bancos lo van a financiar o no lo van a financiar necesariamente hay que mostrar para que nos puedan financiar y nos puedan dar oportunidades de financiación eso se los digo es porque cuando uno nace como emprendedor nace con el componente de evasión muchas veces aquí entonces uno dice no es que si no me da para esto no me da para aquello pero necesariamente el hecho de que usted vaya y declare renta ya los bancos lo miran diferente hay empresarios que me dicen no yo ya vendo mil millones de pesos pero soy no declarante ah que bien y como bajo que política o que país porque tengo entendido que aquí en Colombia los que venden mil ya están declarando desde hace rato no es que yo soy régimen simplificado ah ok que bien cuatro mil millones en régimen simplificado si ah no es que facturo esto por el nombre de mi hija facturo esto con el nombre de mi esposa facturo esto a nombre mío tiene todo regado señores cuando uno genera proyectos de emprendimiento no los puede generar de esa forma no tiene que canalizar y decidir si se va a quedar pequeño haga eso si usted pretende que su empresa simplemente le dé para sobrevivir evada haga ese tipo de jugadas pero si usted pretende ser grande lamentablemente yo sé que las condiciones del país no son las mejores y que muchas veces pagamos impuestos que no nos retribuyen en muchas cosas pero se hace necesario mostrarle a los bancos y mostrarle al estado y que estamos bien para que nos puedan prestar y nosotros hacemos el mismo ejercicio o sea nosotros se nos acerca el vecino pobre a pedirnos algo prestado el que está desempleado nosotros mismos le hacemos el feo no esta semana me tocó pagar tal cosa no se puede prestar pero si nos acerca el tipo billetudo de la cuadra que fue que se le quedaron las llaves del carro y entonces que dentro del carro está la billetera uno no lo que necesite vení no yo te presto ahora no te preocupes si querés en la quincena si eso lo hace uno ahora una entidad financiera que me está entregando una cantidad de recursos que no son 50 mil ni 100 mil pesos ellos si se cuidan mucho de a quien le están prestando entonces fíjese mucho en como se muestran ante la banca no lleguen a las entidades financieras a hablar como el pobretón lleno de necesidades porque eso no vende yo sé que si ustedes están en el banco están es porque necesitan dinero pero si ustedes llegan diciendo de que van hacia atrás y que no hay barranco que los ataje créanme que el banco no les va a prestar el banco les va a decir que pena con vos entendemos tu dificultad entendemos como está la situación en este momento ojalá en otra oportunidad te pueda colaborar y créanme que cuando usted va a llegar eso es como como agridulce pasar de ser emprendedor a ser empresario formal porque mientras uno al principio está detrás de los intermediarios financieros yo ¿por qué les hablo de esta forma? porque yo soy emprendedor porque yo quebré una empresa por una mala sociedad ¿sí? hace dos años tuve que cerrar una empresa que tenía entonces yo cuando dicto este tipo de charlas me pongo en la situación de emprendedor en la situación de banco en la situación de profesor docente en áreas administrativas para poder canalizar las cosas no venir aquí a ofrecer los bancos somos la salvación sino que somos la herramienta que sabiéndola utilizar podemos realmente sacarle el jugo bancolombia tiene digamos programas de microcrédito ellos manejan unas oportunidades de microcrédito que muchas veces nosotros vamos y tocamos la puerta donde no es en bancolombia siendo el mismo banco hay veces tocamos la puerta digamos en la oficina que no es con la persona que no es y recibimos una mala respuesta pero si vamos y tocamos la puerta en el departamento que es con el personaje nos van a dar una buena asesoría lo mismo pasa con algunas entidades saber tocar las puertas yo creo que es la base de poder financiar esos proyectos señores los invito digamos a Bancoldex a que nos tomemos un cafecito a que miremos la oportunidad que ustedes tienen con fuentes de financiación que miremos si el proyecto se puede financiar desde el proyecto o si el proyecto se tiene que financiar desde el socio o si el proyecto se tiene que financiar desde la generación de planes estratégicos como renting como operaciones de leaseback como operaciones de leasing que miremos esa necesidad que usted tiene de una asesoría para poderse salir del tema de reportes en centrales de riesgo entonces esa es mi invitación los datos de Bancoldex aquí en la regional son los siguientes el número fijo de Bancoldex es el 313 8676 mi nombre es Leandro Varela mi correo electrónico es leandro.varela arroba Bancoldex punto com mi número celular es el 310 201 36 99 no se enojen conmigo porque muchas veces me dicen Leandro me diste el teléfono y te llamo y nunca estás yo mantengo en esta si ustedes me mandan por whatsapp un mensajito me dicen Leandro estuve en la conferencia de AFIT necesito una reunión regálame una llamada yo sé quién llamo porque normalmente yo salgo de una conferencia y son 15 20 llamadas y yo quédame devolviendo llamadas cuando no sé a quién se las estoy devolviendo yo prefiero que me coloquen un mensaje cuando me colocan un mensaje y yo identifico la persona yo inmediatamente me contacto con ustedes y les doy la cita si llaman a la línea de Bancoldex marquen la extensión 3401 que es la de Diana Ruiz extensión 3401 y Dianita nos agenda una cita señores redes sociales no se les olvide seguir a Bancoldex en redes sociales que hay buenas ofertas que podemos digamos escuchar en algunos casos incluso cuando hay programas de la alcaldía de la gobernación FENAL COACOPIA NATO programas con INEXMODA cierta participación en ferias ProColombia que es una de las entidades digamos vinculadas al tema de Bancoldex y muchas empresas necesitan esa parte y esa asesoría lobista de ProColombia del tema de relacionamiento internacional nosotros apoyados por ProColombia podemos entrar a brindarles esa asesoría Fondo Nacional de Garantías que es una de las entidades también de apoyo ellos no solamente sirven para encarecer las deudas muchas veces necesitamos quien nos pide ante la inmobiliaria para alquilar un local alquilar una bodega alquilar un lote ellos te pueden prestar ese servicio otras veces necesitamos salir a vender un CDT para poder invertir en maquinaria el Fondo Nacional de Garantías nos puede articular el descuento del CDT a mejor tasa que el sector financiero entonces podemos digamos de cierta forma con todas esas empresas pertenecientes al grupo Impulsa que muchos de ustedes ya han cacharrado por ahí en Impulsa es una unidad dentro de Bancoldex para esos proyectos de innovación y desarrollo todo aquello que sea generación de nuevo conocimiento ahí es donde yo le digo listo por un lado vamos a tratar de conseguir la plata para algo inmediato y por otro lado necesito que te me metas a tal convocatoria de Impulsa empiezas a presentar el proyecto porque lo más probable es que ese DA que tienes se pueda financiar o no se pueda financiar tenga una oportunidad de Capital Semilla para poder sacar ese proyecto adelante y es por medio de Impulsa esa es digamos la asesoría que nosotros damos listo alguna inquietud que de pronto se les quede yo sé que muchísimas respecto digamos a la financiación de cada uno pero yo quiero que los temas puntuales los dejemos para cuando nos tomemos el cafecito pero algo general que quieran compartir o quieran preguntar que no se nos vaya a quedar nada en el aire claro yo tengo una pregunta yo llevo 22 años fuera de Colombia soy colombiano pero 22 años fuera del país no tengo nada nada con barcos aquí en Colombia y en Israel yo que paso debo hacer ahora para poder porque tengo un proyecto pero mi proyecto no es de carácter de los años de los años que yo hago altruismo la idea es quedarte asentado de aquí en Colombia o ok list entonces que va a pasar dentro del tintico que nos vamos a tener que tomar yo te voy a entregar a unos intermediarios que lo más probable te ayuden con la apertura de cuenta hay que empezar a sonar el registro tuyo y muchas veces la necesidad de que te empiecen a reconocer es primero mirar de qué forma podemos entregar una fuente de generación de ingresos ah que es que si yo soy emprendedor pero en este momento me estoy ganando un mínimo en este momento me estoy ganando 2, 3 millones de pesos en alguna empresa siendo asesor siendo diseñador siendo tal cosa eso nos sirve para demostrar digamos al intermediario para poder aperturar la cuenta y empezar así sea con una tarjeta de crédito falabela tarjeta de crédito éxito o sea mirar de qué forma podemos empezar a entrar al sector real si te asesoramos en ese sentido ya en la búsqueda de capital digamos para el proyecto empezamos a mirar digamos el tema de impulsa si usted me dice desarrollamos una máquina es porque hubo desarrollo de nuevo conocimiento entonces lo más probable es que impulsa por ser nacional colombiano que así hayas vivido por fuera mucho tiempo eres una persona con cédula colombiana puedas presentar el proyecto y si ese proyecto se canaliza por medio de esas convocatorias te pueden decir mira te vamos a dar como capital semilla tantos millones de pesos para que iniciesa el proyecto y de ahí surge digamos ya una estructura totalmente diferente sino que ¿qué pasa? impulsa te dice hey bien te doy los 200 millones de pesos a que cuenta las cosas hay que construirlas de ambos lados ¿si? empezar a figurar en el sector real que te damos la asesoría para empezar a figurar en el sector real y empezar a conseguir la fuente de financiación porque una cosa no puede salir sin la otra necesitamos articularnos en esos dos frentes ¿ok? ¿alguien más? compañero ¿sí? ¿sí? ¿ok? ¿ustedes ya formularon pues digamos que si ganaron el plan semilla los planes semilla se articulan mucho al área comercial y digamos la 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 practicidad del proyecto por así decirlo pero te pregunto ¿ya generaron el plan de negocio? ¿ya montaron el plan de negocio? ¿saben cuáles son los indicadores? ¿cuál es el flujo de caja libre? todo ok entonces ¿qué pasa? ya tenemos que entrar a presentarle ese plan de negocio a aquellas entidades que estudien operaciones de crédito frente a planes de negocio entonces también te invito a que nos tomemos el cafecito yo te articulo a tres cuatro entidades que podemos trabajar donde te van a recibir ese plan de negocio y te van a entregar unos formularios donde tienes que vaciar toda esa información de plan de negocio porque ninguna entidad financiera te va a estudiar un plan de negocio en formularios o en estructura diferente al que ellos piden como banco o como entidad porque el papel lo puede todo uno a veces monta unos megaproyectos pero cuando lo va a presentar al banco el banco le dice listo esto me sirve a modo informativo pero llévate esta plantilla y toda esa información me la vinculas a ese formato entonces nos tomamos el cafecito y miramos el caso puntual ¿te parece? Alejandro le voy a pedir un favor lo que pasa es que tengo otros expositores entonces me gustaría muchísimo que aprovecháramos a Alejandro en esa reunión individual que con toda seguridad nos va a atender ahí en la oficina y ya tocamos cada cambio el ejercicio ¿les parece? para que les demos la oportunidad ok ya para cerrar hola ¿cuál es la oficina? bueno la oficina es en el edificio Forum calle 7 número 4270 al frente del centro comercial Santa Fe oficina 613 ¿qué favor les pido? somos tres estamos regados por Medellín no permanecemos en la oficina entonces muchas veces se nos aparecen allá sin pedicita como ah no voy a pasar a ver si me atienden y realmente no van a encontrar a nadie entonces nos piden primero por favor una cita para que podamos organizar las cosas ya para cerrar simplemente les comento lo siguiente pues ya con todo digamos este esquema de los 18 años de experiencia digamos en la banca me surgió la necesidad como docente digamos universitario y por el tema bancario de empezar a canalizar mi propio proyecto empezar a decir bueno es que hay partes Bancoldex me permite llegar hasta cierta parte la docencia me permite llegar hasta cierta parte pero yo sé que puedo llegar hasta cierta parte entonces digamos que esta se devolvió esta es la empresa de pronto para que en redes sociales digamos sigan el crecimiento de la compañía que es Autocontrol es una empresa donde ustedes van a seguir en redes sociales en Facebook la encuentran como Autocontrol y en Instagram la encuentran como Autocontrol guión bajo Leandro guión bajo Varela ¿sí? en este momento estamos solamente con el tema de imágenes motivacionales pero se van a montar unos programas gratuitos cortos de formación en buenas prácticas de gobierno buenas prácticas administrativas y la idea es poderlos acompañar más allá ¿sí? no hasta donde Bancoldex me permite o hasta donde las entidades financieras me lo permiten sino poderles brindar ese acompañamiento en todo eso que uno como emprendedor muchas veces por experiencia porque necesité meterme como emprendedor para poder saber que muchas veces era si yo te doy la asesoría te mando para Cámara de Comercio si mucho gusto emprendedor yo te mando para el banco pero cuando yo me vi como emprendedor buscando el recurso cuando yo me vi como emprendedor enfrentado a la Cámara de Comercio a la IANA a todas estas entidades ya las cosas cambian entonces los invito simplemente a que nos sigan digamos en el desarrollo de este proyecto algunas cosas las vamos a poder compartir algunos de los programas digamos que van a ser gratuitos ustedes se van a poder vincular y nada digamos de empezarse a financiar con terceros antes de recurrir digamos a entidades como Banco Olde porque sabemos que el tema del pagadiario en nuestra sociedad está tomando mucha fuerza pero la fuente de financiación debe ser totalmente diferente listo muchas gracias a ustedes por venir a la reunión espero que nos tomemos el pintico en la oficina y podamos resolver las inquietudes que quedan listo